FECOLOMBIT. Somos la mejor entidad de economía solidaria, con 40 años de experiencia trabajando por ofrecer lo mejor en ahorro, crédito, campañas de salud, educación, recreación y cultura para todos nuestros asociados y grupos familiares. Como dueños de esta empresa, la rentabilidad de FECOLOMBIT se reinvierte en ustedes y en sus familias. Transparencia en todas nuestras operaciones. Diferentes líneas de ahorro para asegurar el futuro de los asociados. Bajas tasas de interés en todas las líneas crediticias. Confianza de tener su dinero en el lugar más seguro y rentable. Base social. Al 31 de diciembre, contamos con una base social de 331 asociados. Balance social. Fondos sociales. Los fondos sociales se constituyeron en la fuente para la atención de actividades de educación, solidaridad, recreación y deporte. Durante la vigencia del año 2012, se ejecutaron 105.446.979 pesos, indicando que se invirtió en promedio por asociado la suma de 319.428 pesos. Educación. Paquete escolar. El 100% de nuestros asociados se benefició con el kit entregado, permitiendo un alivio económico en la adquisición de útiles para la temporada escolar. Para una inversión de 4.611.500 pesos. Se continuó con el proyecto Proyectos Productivos, con las señoras de los asociados y colaboradores de Colombid, las cuales se están capacitando por intermedio del SENA. Recreación. Con el objeto de promover la sana diversión y estrechar los lazos entre los asociados y sus familias, 242 asociados disfrutaron de un bono de termales para dos personas, y 70 bonos del éxito por valor de 30.000 pesos cada uno a los de las regionales y GIPLAG, para una inversión total de 9.970.000 pesos. Día del Niño. Se realizó Paseo a Panaca, donde 129 niños, hijos de nuestros asociados, pudieron interactuar con los animales, alimentarlos y gozar de una divertida obra de teatro. Sin ciudad no hay campo. Donde aprendieron la importancia del campo en la vida del hombre. Inversión. 3.839.893 pesos. Con la participación de 22 asociados en la actividad deportiva programada por el Fondo, en la alianza con otros fondos de la ciudad, se realizó el segundo torneo Interfondos, con el apoyo del Comité de Control Social. Además, se entregó auxilio deportivo a los equipos de veteranos y equipos de fútbol de Colombid, con una inversión de 2.200.000 pesos. Auxilio funerario para el 2012. Se favorecieron 189 asociados y 945 beneficiarios con el Plan Ezequial, el cual Fecolombid subsidió el 40% por valor de 5.492.257 pesos. Consolidando los auxilios otorgados por Calamidad, Servicios Funerarios y Visitas, se realizó una inversión de 1.797.600 pesos. Fecolombid facilitó el aseguramiento de los bienes de sus asociados por medio de pólizas colectivas para vivienda y vehículo. Seguros de vehículo. La cobertura para seguro de vehículo con tarifa preferenciales y sin costo de financiación logró extenderse para el año 2012 a 92 asociados por un monto total de 59.336.586 pesos. Póliza del hogar. La cobertura para póliza del hogar con tarifas preferenciales logró extenderse para el año 2012 a 112 asociados por un monto de 19.162.173 pesos. Otros servicios. El Plan Corporativo de Comcel con planes preferenciales y sin costo de financiación con 163 líneas. Pagos por celular. En el mes de octubre del 2012 se realizó la tercera feria de lo nuevo y de lo usado en Colombid, donde se creó un ambiente amplio donde se contó con la participación de 13 proveedores y servicios con los cuales tenemos convenio. En nuestro stand presentamos asesoría y facilitamos el acceso inmediato de créditos para que los asociados pudieran realizar sus compras con descuentos especiales. Además, se logró un aporte para el fondo de 388.400 pesos. Se hizo entrega de 302 regalos de cumpleaños a las mujeres un bolso y a los señores una memoria de 4 gigas, con una inversión de 5.232.500 pesos. Las mejores sorpresas llegan en Navidad, al igual que una de las más grandes inversiones que FECOLOMBID hace en sus asociados. Haciendo entrega de un bono de 150.000 pesos a cada uno, se invirtieron 46.500.000 pesos. Módulo web. Importante proyecto que marcó el avance tecnológico de nuestro fondo. Fue el nuevo portal web que tiene como objetivo brindar a los asociados mayores facilidades. Contiene información actualizada de los asociados que permite consultar su estado de cuenta, realizar transacciones, solicitud de servicios y solicitud de ingreso. Servicio de crédito. FECOLOMBID flexibilizó el servicio de crédito respondiendo a la necesidad de crédito y expectativa de los asociados a través de la financiación de créditos de consumo, vivienda y vehículo. Adjudicando 556 créditos que beneficiaron al 79,6% del total de los asociados. La cartera presentó al cierre un saldo de 1.873.677.820 pesos. Vivienda. Adjudicamos 5 créditos de vivienda por valor de 224.627.687 pesos, ayudando a muchas familias en su anhelo de conseguir un hogar propio. Adicionalmente, se adjudicaron 15 créditos de mejora de vivienda, con una inversión de 81.500.000 pesos. Educación. A través de la línea de crédito de educación, FECOLOMBID facilitó la financiación de estudio a todo nivel de sus asociados y beneficiarios, con una colocación de 118.590.347 pesos, a una tasa de interés del 0,8%. Salud. Por medio de esta línea de crédito, se adjudicaron 13.660.000 pesos. Por la línea de libre inversión, tuvimos una colocación de 697.193.21 pesos, convirtiéndose en una de las líneas con mayor demanda por parte de nuestros asociados. En todas las actividades que realizamos durante el 2012, hicimos que nuestros asociados se sintieran felices de pertenecer al fondo, que cada año se fortalece como una institución ejemplar y poder seguir alternando con ellos y sus familias. Informe financiero. Estados financieros comparativos año 2011-2012. En el informe se explicarán las cuentas con mayor variación y significancia para su comprensión y análisis. Activo. La cartera es el activo más importante para el fondo de empleados, compuesto por las operaciones de créditos otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo distintas modalidades, siendo una cartera muy sana debido al pago en un 90% por nómina, por las políticas de cobro y la cultura en el pago por caja de los asociados. La cartera registra un aumento del 13.08%, representados en 216.784.921 pesos por créditos otorgados a los asociados, con un saldo a 31 de diciembre del año 2012 de 1.873.677.820 pesos. La cartera se encuentra discriminada en cartera de crédito, garantía admisible y no admisible. Se entiende como cartera con garantía admisible las operaciones otorgadas a las personas naturales, cuyo objeto será financiar la adquisición de bienes de consumo o pago de servicio para fines no comerciales, independientemente de su monto y su garantía serán los aportes. La cartera con garantía no admisible aplica cuando los aportes no cubren el valor total del crédito, por lo tanto se requiere una garantía real como hipoteca, ignoración o codeudor. La cartera admisible para el año 2012 estaba representada en 1.802.922.430 pesos y la no admisible en 70.755.390 pesos. Con respecto al año inmediatamente anterior, 2011, tuvo un incremento en garantía admisible de 169.566.936 pesos y en garantía no admisible de 47.217.985 pesos. Propiedad, planta y equipo Agrupa las cuentas que registran los activos tangibles adquiridos con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo y giro normal del fondo. La depreciación acumulada es la consecuencia del uso del gasto que sufren los activos. La propiedad, planta y equipo, con relación al año 2011, disminuyó en 11.300.481 pesos, debido a que en el mes de enero se dieron de baja los equipos de cómputo de la oficina, los cuales fueron actualizados y otros muebles que se perdieron con la avalancha en la planta de Colombid. Valorizaciones La valorización de un activo es el mayor valor resultante entre su valor en libros y su valor comercial, con un incremento en el año 2012 de 205.968.410 pesos, debido al avalúo comercial que se realizó del inmueble del fondo, e igualmente de la valorización de las acciones de la vivienda. Total activo Al cierre del vigente año 2012, el total de activos sumaba 3.005.550.816 pesos, presentando un incremento en la variación del 9,99% con respecto al año 2011. Pasivo Los depósitos son el pasivo más representativo del fondo, y este grupo comprende las exigibilidades a cargo de la entidad por la captación de recursos a través de depósitos a la vista, a término, contractual o permanente. Ahorro transitorio 294.448.074 pesos, Ahorro voluntario 151.655.119 pesos, Ahorro adicionales 300.954.858 pesos, Ahorro obligatorio 982.485.626 pesos, Ahorros especiales 268.474.857 pesos, Para un total de 1.998.018.534 pesos, Durante este año crecieron en un 7,88% y pasando de 1.840.628.509 a 1.998.018.534 pesos, Este crecimiento se debe a los esfuerzos por fortalecer la cultura del ahorro, y resaltamos un incremento muy representativo en la modalidad de ahorro transitorio. Total pasivo El pasivo registra un aumento de 57.932.162 pesos, Con relación al año 2011. Patrimonio El patrimonio corresponde al valor total de los aportes o cuotas que los asociados han pagado en dinero con el ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social y garantía para los acreedores. Se presenta un aumento en el patrimonio debido a las valorizaciones de los activos del fondo, y en el año 2012 registra un valor acumulado de 3.005.550.816 pesos. Los aportes sociales están establecidos como descuento del 4%, como mínimo del salario básico mensual del asociado, y para los salarios integrales el 3%, y en el año 2012 reportaron una disminución de 9.039.920 pesos, debido a que algunos asociados pasaron a ser pensionados e igualmente por algunos retiros. Fondos sociales Se registra el pago de los auxilios destinados a contribuir al bienestar de los asociados, las familias y la comunidad. El Fondo de Solidaridad se destina para programas de salud y registra un aumento del 10,40% con respecto al año 2011. El Fondo de Educación se destina para capacitaciones a comités y registra una disminución del 12,90% con respecto al año 2011. El Fondo de Recreación aumentó en el 5,51% y es destinado para desembolsar auxilios de cabañas, regalos de cumpleaños para los asociados, obsequios del Día de la Madre, Día del Padre y Día de la Mujer. Todos los fondos se fortalecen con la distribución de excedentes de cada periodo, según disposición de la Asamblea General. En el año 2012 se trasladó del excedente obtenido en el año 2011 la suma de 21.259.490 pesos. De igual forma se realizó una provisión mensual del gasto para estos fondos. Ingresos Agrupa las cuentas que presentan los ingresos operacionales y no operacionales que percibe la entidad en el desarrollo del giro normal de sus actividades en un ejercicio determinado. Los comprende principalmente los intereses por conceptos de los créditos en las diferentes líneas, precisando que para este ejercicio los ingresos aumentaron en la suma de 34.207.242 pesos, con una variación del 13,82%. Gastos Agrupa las cuentas que presentan los gastos operacionales y no operacionales en que incurre la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad principal en el ejercicio social. Para el año 2012 tuvo un incremento de 39.227.325 pesos, debido a la provisión para los fondos de solidaridad. Excedente neto del ejercicio Al 31 de diciembre del año 2012, la operación efectuada entre los ingresos, menos los costos y gastos productos de la prestación de servicios que presta el fondo a sus asociados registró un valor de 39.354.249 pesos, cifra que aumentó comparado con el periodo anterior, el año 2011. Incrementaron en la suma de 8.983.550 pesos, con una variación del 29,58%. Muchas gracias a nuestros asociados, delegados, comités, junta directiva y a los empleados que con su dedicación y confianza contribuyeron a que FECOLOMBID avance y se proyecte como una institución con seguridad, solidariamente responsable. Gracias a FECOLOMBID, este año pude adquirir mi casa. Gracias FECOLOMBID. Gracias FECOLOMBID.